Como el lady, cuando tu lo mueves tu me pone crazy Así que juevese pampa baby, ok Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A ti me gusta como tu lo meneas Jove, ruébete ese pampa mi vida Bienvenidos a la calle Dame tu cocina, dame tu cocina 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.